Estábamos en un estudio en Madrid porque queríamos colaborar desde hace muchísimo tiempo, pero no nos encontramos en una parte. Al final tu calendario, mi calendario, bueno, típico. Y de repente lo veo en un estudio en Madrid donde yo estaba componiendo. Incidimos en el de Pablo Cedriani, hay que decirlo. Exacto, de querido Pablo. Y me acuerdo que estabas tú y digo, tío, David, ¿qué haces aquí? Y dice, no, estoy grabando voces y tal. Y digo, David, vente al estudio que te enseño un par de canciones. Sí, exactamente. Y David, sí, sí, ahora vengo, tal. Y yo dije, bueno, este ahora vengo suena bastante... No confiaba en mí en aquel momento. Te cogí, te cogí y dije, David, ahora sí. Vengo, vengo. Entonces, estamos en el estudio, le enseño, de las tres que tenía, le enseñé la primera contracorriente. Que no se llamaba contracorriente. Exacto, no tenía nombre, de hecho, aún. Y le enseñé hasta el estribillo donde canto yo. Y hay un momento donde David para la canción y ahí es todo tuyo. Y es verdad, digo, me falta un estribillo, me falta un estribillo. Y entonces de repente dije... ¡Este es mi lugar! ¡Hola! ¡Esta!